Saludos, continuamos con la parte 12 de la aventura El Maestro de League of Dunioners En el último turno pues habían hecho una carga del enano que debería estar tumbado y les metieron una buena ñorda y lo han dejado bastante tocado de vida con el estado herido Así que vamos a empezar un turno nuevo, vamos a tirar por la amenaza lo primero Un 1, no sube la amenaza y vamos a ver como se desarrolla el turno Vale, uno blanco Bueno, pues tenemos que levantar al enano con una acción y con la otra lo ponemos indefensiva Es lo que hay, es que no nos queda otra No nos queda más remedio Siguiente acción Vamos a poner toque de iniciativa Ahora hay que ver si tenemos un poco de suerte Vamos a ver Uno blanco Pues ahora aquí hay que decidir si curamos con la maga al enano O si atacamos con el bárbaro Uff, difícil decisión Yo creo que hay que curar con la maga Porque como nos den un toque al enano Lo mandan a cuenca Tiene solo El enano tiene solo 7 de vida ahora mismo Y esta gente pegan duro Pues nada La maga va a la zona oscura Y siempre y cuando La oscura salga Que es importante ese detalle Y la maga De hecho no tiene miedo Vale, correcto Vamos a echar un mano sanadora Con la maga Y nos cuesta 12 Que son 10 de mana VH6 Y tenemos 82 menos 6 76 Vale Pues vamos a Un 18 Perfecto Sin problema Recuperamos Un dado de 8 más 2 De vitalidad Al enano 7, 2, 9 Uff, menos mal Pues no está nada mal Pues a ver 16 Vale Y Le quitamos 10 Vale Ya le hemos quitado 10 A la maga Y con la otra acción Vamos a curar también Porque el bárbaro El bárbaro está bien Está a 20 puntos Y el enano Pues podríamos recuperarlo Le quedan 7 puntos más Venga, vamos a lanzar Otra mano sanadora Un 9 Un 9 Vale Pues Sanamos Correcto Quitamos otros 10 Y vemos Cuántos sanamos Va Full El enano está full nuevamente A 23 de vida Pues mira Creo que ha sido una decisión acertada Y le vamos a quitar Otros 10 A la maga La dejamos en 75 20 de managastado Pero era necesario Podría haber sido un crítico Muy bien Pues ya está Es lo que había Vamos a sacar Un héroe Perfecto Bueno pues entonces La verdad es que hemos tenido suerte En las iniciativas Va a actuar El bárbaro El bárbaro Le hemos puesto aquí Esto Y el bárbaro Pues va a hacer Dos ataques Primero va a dar A este A ver si ya lo tumbamos Y nos quitamos Un tumulario de encima El bárbaro Tiene un miedo Con lo cual Tiene un menos 10 Así que va 72 Menos 10 62 Menos 10 Del tumulario 52 Cuidado A 52 Podríamos hacer Bueno Venga Hemos intentado Dos ataques Ya está 95 Falla Estupendo Fabuloso Ahí vamos a estar El tema Bueno Eh Uff Estoy Hostia Podría haber usado La llamada de acción Que no me acuerdo La fuerza de voluntad Heroica Del bárbaro O Utilizar La furia De bárbaro Pero eso lo tenía Que haber hecho Ante el frenesí O furioso Que puedo hacer Dos ataques Que los ataques En un turno Puedo hacer Dos ataques poderosos Para el turno Que viene Lo hago Pues que no estoy Usando La acción De bárbaro Pero venga Vamos a Hacer Segundo ataque Ya no podemos Hacer Ya el siguiente turno Si seguimos vivo Lo hacemos Un 14 Excelente Bueno Ya por fin Yo creo Que tumbamos A este tumulario Tiramos El daño Salvo Un 1 Un 10 Fuera Tu morario Buf Menos mal Vale Estupendo Pues ya nos queda Solo un token De héroe Bueno Dos en verdad Pues si La mediana La mediana Lo único que puedo hacer Es mirar Con impotencia Podría aplicar una venta También Pero no es una especie De curadora Pues nada Van a atacar Los dos Los dos Tumularios Primero va a atacar Este Este Y este Este Pero antes de nada Comportamiento Porque pueden ser Ataques poderosos Ahora Vamos a ver Que comportamiento Tiene Este tumulario El del enano 3 Ataque normal Pues dos ataques normales Primer ataque Va de 50 Un crit Uy No es un crítico Pero voy a Voy a intentar parar El ataque Voy a intentar parar Con un más 15 A la defensa Con lo cual voy De 68 Voy a intentar esquivarlo ¿No? Porque si esquiva No me da 48 Y 10 58 Y 5 63 Vamos a intentar Esquivar Un 6 Pues esquivamos Perfecto Y le Y le coloco El token De esquiva Al enano Que ya Aquí va El primer ataque Vale Listo Y ahora El segundo ataque Del tumulario Que podría pararlo Un 57 Falla Vale Excelente Muy bien Y ahora el otro tumulario Va a atacar al bárbaro Bueno Puede atacar Tanto al bárbaro Como al enano Vamos a hacer Lo del azar Para Ah no Primero comportamiento Porque Porque si saca Un ataque poderoso Veamos Un 6 Ataque poderoso Efectivamente Un solo ataque Vale Pues Par al bárbaro Impara al enano Y va con un más 20 92 Bueno Falla igualmente De acuerdo Perfecto Maravilloso Hemos tenido Mucha suerte En este turno Muy bien Pues nuevo turno Tiramos por amenaza Uno No sube la amenaza Y Metemos Los tokens De iniciativa Y sacamos uno Uno de De tumulario Que ya no hay Quedan un par de tumulario Así que A ver si lo despachamos Pero es tan full Yo creo que voy a activar Eh Bueno Vamos a ver primero Lo que sacamos Vale Voy a activar Llamada a la acción Del Del enano Para que actúe Inmediatamente Después el bárbaro Y así no me la juego A que me peguen Los tumularios Antes Eh Voy a apagar uno de energía Bromir Aquí paga uno de energía Esto está al revés Perdón Y Y Y Va a pegarle A este Va a pegarle a este Y lo haga defensiva Pues va con 68 Menos 10 58 Un 61 Falla Muy bien Y nos colocamos en defensiva Y ahora Actúa el bárbaro Que tenemos que sacar Un token de héroe Voy a buscarlo Aquí está Para que actúe inmediatamente Vale Podríamos hacer No Vamos a pegarle a dos veces Y ya está O un ataque poderoso También estaría bien Un ataque poderoso Porque vamos a A 52 Menos Eh Tenemos menos 10 De la resistencia a golpe Y menos 10 Del miedo A 52 Ataques Podríamos gastar La voluntad heroica Y la usamos Y tenemos un más día A la tirada Pues sí Vamos a usar la voluntad heroica Para tener un más día A la tirada El bárbaro Va a usar uno de energía Para la voluntad heroica No El furioso Dos ataques poderosos Creo que esa Ese talento Es mucho mejor Voy a hacer Dos ataques poderosos De todas maneras Voy a mirar La regla exacta De furioso No sea que me esté confundiendo Es correcto Puedo hacer dos ataques poderosos En un turno Ya que solo cuesta Un punto de acción Correcto Pues vamos a hacer Dos ataques poderosos Con lo cual vamos A la habilidad Del bárbaro A 72 Porque tenemos Menos 10 Del miedo Y menos 10 De la resistencia a golpe Así que Hacemos los ataques poderosos Fallamos el primero Como no podía ser De otra manera Y vamos a ver Segundo El segundo Impactamos Aleluya Vale Pues vamos a hacer daño Vamos a tirar Un dado de 12 Más 2 Vaya Castaña Pilonga Pues serían 3 Más 1 Penetración de armadura Le hago 0 de daño 0 Porque 1 más 2 3 No le hago daño Fabuloso Pues ni tan mal Bueno Es lo que es Punto de energía tirado A ver si se acaba De enganchar Una ficha Coño Vale Pues va a ir Un tumulario Venga Va Y el tumulario Del enano Vamos al comportamiento Un 3 Ataques normales Dos ataques normales Un 43 Con lo cual Impacta Vamos a intentar Bloquearlo A más 15 Ya que estamos En defensiva Un crítico Uff Maravilloso Pues Genial Bloqueamos El ataque De todas maneras Vamos a apuntar Aquí Que tenemos Un 69 Un momento Y vemos Muy bien Y vamos a tirar El El daño Que se lleva El escudo Que se lleva 5 más 1 6 de daño Con lo cual Absorbe El escudo helado Absorbe el daño Ya queda ya 1 El escudo Está ya hecho polvo Pero bueno Está aguantando De momento Vamos al segundo ataque Ya este no lo podemos parar Que sea lo que Dios quiera Un 65 Correctísimo No nos impacta Vale Vamos a tirar La conducta Bueno Vamos a sacar Token A ver Quien va Un héroe La mediana Que mira Saca la Saca la bolsa De pipa Y mira No hace nada Ahí está La maga No hace nada Y ya bueno Ya el tumulario Que queda Tiramos su comportamiento Un 10 Dice que Habilidad Y si no Pues un ataque normal Con lo cual Va a ser Dos ataques normales Eh Va el primero Para el bárbaro Impara de enano Falla 70 Y el segundo ataque Para el bárbaro Impara de enano Falla Segundo 91 Bueno Bueno No hemos Escapado Mal del todo Por lo menos Nos hemos quitado Un De encima Un Un tumulario Y vamos a tirar Eh La siguiente amenaza Un 7 Y nos sube la amenaza Vale Vamos a preparar La bolsa Otra vez Los dos tokens De los tumularios Y los de héroes Muy bien Vale Primer token Uno de héroes Yo con las iniciativas Estoy teniendo bastante suerte Eh Bueno Pues Va ahí el enano El enano Es un clásico Va Va Bueno El enano Ha gastado Su energía Para Para la llamada A la acción Podríamos hacerlo Otra vez Pero yo creo Que no Que va a ser Vamos a reservar Ese de energía Me la voy a jugar Un poco Eh Vamos a hacer Un ataque Un ataque Normal Y a colocarnos A la defensiva Un ataque Contra ese de allí 58 Vamos a ver Vamos a ver Cuanto tenemos que sacar Porque eso es importante Eh El enano Tiene el menos 10 Correcto Del miedo Tiene el menos 10 De resistencia a golpe Tiene 69 Menos 10 59 Y hemos sacado Un 58 Que era justo Que le doy No está mal Y le vamos a hacer Un dado de 10 Más 3 Vamos a decir Algo de Algo de daño En condiciones 7 más 3 10 Con penetración De armadura 1 1 Con lo cual Eh 10 menos 3 7 de daño Bueno pues Un buen comienzo Es una toña Ya está a mitad de vida El muchacho Bien Algo es algo Y ahora nos colocamos En defensiva Eh Siguiente bolsa Aquí Vale Pues Hemos tenido suerte Porque veis El bárbaro Y Voy a gastar La otra energía Para hacer otra vez Dos ataques poderosos A ver si A ver si engancho Eh Este no Este Le quito Esto Y ya estamos Sin energía Y vamos a hacer otra vez Dos ataques poderosos Con lo cual Voy a 72 Contra qué A ver si lo tumbo 26 Primero bien Vamos a ver el daño Un doble de 12 Más 2 8 8 menos 3 5 Con lo cual Primer ataque Le metemos 12 Y vamos El segundo Vamos 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 75 Fallos Miserablemente Bueno Pues es lo que había Bueno Ya está tocado Poco a poco Vamos Vamos a ver Quién va ahora Saco Un Cumulario Va a pegar El del enano Por ejemplo Vamos A ver El comportamiento Primero Un 1 Pues dos ataques Normales Primer ataque Al enano Un 85 Que falla Segundo ataque Un 53 Que falla Por poco Bueno No está mal A ver Que sacamos ahora La mediana Con sus pipas El otro Tumulario Vamos a ver Su comportamiento Dos Ataques normales Pues venga Vamos al lío Par al bárbaro Y par al enano Par al bárbaro Un 41 Le impacta Pues nada No estamos en defensiva Así que A recibir daño Va a tirar Un dado de 10 Mentira Un dado de 12 Más 1 Esto Y esto Ahí vamos 8 En el brazo Vale En el brazo El bárbaro Lleva Al gozira Que saca de cuero 5 de daño Y 1 de cordura Para el bárbaro Bajamos a 5 Vale Y 3 de vida Perdón 5 de daño Aquí estamos Quedamos 20 Al 15 Vale Y vamos a hacer El segundo ataque Para el bárbaro Impar Al enano Da igual Porque falla 36 Bueno Ya han terminado Los tumularios Nos quedaría La maga Porque Hemos sacado 3 1, 2, 3 Y los dos Vale La maga Va a hacer un curar Al bárbaro Cura sana Curita rana Pues Un mano sanadora As A 76 Un 25 Correcto Y un dado de 8 Más 2 4 de vida Bueno Pues le cura 4 Pues algo Algo 1, 2, 3, 4 Y Y me quito 10 Vale Bueno No va a hacer nada más la maga Nuevo turno Vamos a tirar Vamos a meter todo esto por aquí Poco a poco Estamos tomando los tumularios Que son duros De cojones Amenaza No sube la amenaza Un héroe Salgo la primera Hombre Hombre También es cierto que hay 5 fichas de héroe Y 2 fichas de De tumulario Pues La probabilidad es más alta De que salga Un héroe Pues bueno Pues el enano va a hacer Va a hacer lo suyo Ataque y defensiva Va con un menos 10 O sea Va a 59 A ver Un 51 Perfecto Impacta Y vamos a hacer el daño Un de 10 más 3 Joder Pues Una mierda seca Uno de daño Porque son 4 Con penetración de armadura Uno Menos 3 Uno Pues así Mojón Muy bien Vamos a ver Vale Pues va a ir El bárbaro Ya no tiene Ya va a pelo Podríamos hacer un ataque de poder Porque Vamos de 52 Prefiero ir de 72 Ataque de poder Pero tal Nos vamos a bloquear Ahí vamos 87 Daba igual Y vamos a fallar igualmente Que triste Y ahora viene el dolor El dolor De los Efectivamente Viene el dolor Venga Va a atacar Comportamiento Del Comportamiento Del Del Tumulario Que está con el enano Un 9 Con lo cual va a hacer Dos ataques Habilidad Primer ataque Un segundo Ahora Lozados voladores Vamos al Siguiente ataque 79 Falla el primer ataque Vamos Y un 61 Falla el segundo ataque Perfecto Muy bien Muy bien Vamos a ver Un héroe Que va a ser La 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 pícara La ladrona Que está allí Sin hacer nada Y el otro El tumulario Muy bien Pues nada El tumulario Pues Va a sacar Par No Primero Comportamiento Antes de nada Comportamiento Un 4 Ataque normal O sea Dos ataques normales Correcto Para el bárbaro Impar El enano Pues venga Un 86 El primer ataque Que ha ido Al bárbaro Nada Y el segundo ataque Un 97 Que ha ido Para el enano Que tampoco Ha fallado Nuevo turno El combate Casino ya Hay los tumularios Y los dos guerreros Luchando duramente La maga No nos va a hacer nada Vamos a tirar Otro turno Por amenaza 8 Vale Tirar amenaza Con un dadito De 20 Veamos que pasa Alguna tenía que pasar Ya Estamos a Amenaza 9 Un 16 Sube un punto De amenaza A 10 Claro Estamos haciendo mucho ruido Es lo que tiene Muy bien Metemos Las fichas Y sacamos Fichita Vale Va a actuar El enano Con su clásica Maniobra De Ataque Y ponerse A la defensiva Vale Un 1 Un 1 Un 1 Un crítico Aleluya Aleluya Un crítico Bueno Pues vamos A hacer el daño Que tiramos Dos dadas de 10 Y nos quedamos La mejor tirada Y Con penetración De armadura 1 Excelente Un pedazo De 10 Maravilloso Un 10 Y un 1 Bueno Pues un 10 Más 3 13 9 daño 9 daño Y tumbamos A este No sobraba daño Pero bueno Y la segunda Es colocarnos En defensiva Bueno Ahora El bárbaro Desde atrás Tiene alcance Pero Me voy a mover Para que Para que la ladrona Entre Aunque claro No se yo Si eso está bien pensado Sería 1 2 3 Me quedaría aquí Y la ladrona Desde aquí Le podría pegar No Le voy a tirar Dos Ataques Desde atrás Con el alcance Y fue Bueno Un momento Que va El cumulareante Pues no Pues va El bárbaro Bueno Vamos a hacer Dos ataques A menos 20 Menos 10 Por miedo Y menos 10 Por la resistencia A golpe Ah Y bueno Perdón Que no me ha apuntado El puntito Del crítico Importantísimo Alas Andaré Bueno Me he equivocado De dados Coño Ahora sí Ahora Bien 17 Impactamos Ni tan mal Tiramos Un dado De 12 Ahí está Luchando Fuertemente Un 11 Bien Un 11 Eh 11 Más 2 Eh 13 13 13 Menos 3 10 de daño 10 de daño A este esqueleto Le guían 5 de vida Muy bien Y vamos a tirar Y vamos a tirar El segundo ataque Crítico Maravilloso Ahora le subimos otro al bárbaro Y vamos a tirar el daño Dos veces Y nos quedamos con la tirada más alta Un 12 Y un 4 Perfecto Bueno pues ya Ahora sí que nos lo quitamos de encima Fuera Uff Durísimo combate este Hemos perdido cordura Hemos perdido energía Hemos perdido vida Hemos perdido mana La maga ahí Curando a full Pero bueno Hemos conseguido Quitarnos de medio Los 3 combularios Que tienen Eh 180 de experiencia Cada uno Eh Y Y 3 tiradas De De tesoro Dos Y vamos a hacer las tiraditas De De la tabla Bueno Vamos a A subir uno a la amenaza Porque hemos ganado un combate Empezaremos un turno nuevo Tiraríamos por amenaza Un 7 Nada Avanzaríamos un poco aquí La maga entra Y la ladrona Entra Y la ladrona Y la ladrona Gracias.